Hola amigos de Gol México. Se disputó el segundo partido del Grupo C entre Costa Rica y Panamá. Los centroamericanos debutaron en la Copa Oro 2023 y uno de ellos mostró una clara superioridad con respecto al otro. Los canaleros vencieron cómodamente a los ticos y los sumergieron aún más en la crisis futbolística. El encuentro se abrió con un gol de José Fajardo a los 23 minutos del primer tiempo. El atacante del Cusco FC conectó de cabeza entre Juan Pablo Vargas y Francisco Calvo, excelente definición y acción ofensiva por parte del futbolista panameño que puso a los suyos en ventaja. Durante lo que quedó de la primera parte, los dirigidos por Tomás Christensen dominaron y tuvieron varias chances para abrir el marcador. Así llegaría el segundo gol del encuentro de la mano de Edgar Barcenas. El atacante de Mazatlán de México repitió la fortuna del primer tanto y cabeció entre los centrales de Costa Rica. Aquí, acompáñame a reaccionar, crack. Es muy lamentable, y lo digo con mucho respeto, pero es muy lamentable ver como algunos medios de acá le dan pelota a ciertos periodistas panameños en redes sociales, andan ir respetando de forma muy responsable la historia. Con el mayor irrespeto del mundo, postean que dice que se viene el verdadero y auténtico clásico centroamericano en la Copa Oro 2023. La selección de Panamá llega como zaprisa. Costa Rica hoy en la Liga Deportiva La Jolense. Punto y pelota. Y un hashtag que dice mentira no es. Yo le voy a decir a este muchacho, a José Miguel Domínguez, que le dicen chepe bomba. Le voy a decir primero, con mucho respeto, que si va a emitir un juicio, hágalo de forma seria, de forma responsable. Por lo menos estudie. Tenga la mínima delicadeza de investigar, de indagar la cultura futbolística de Centroamérica. Primero, la comparación de que Panamá se aprise que la Liga Deportiva La Jolense es Costa Rica es absolutamente intransigente. Porque le voy a decir una cosa. Si Panamá fuese Zaprisa, Zaprisa aquí es el equipo de más títulos en el fútbol de nuestro país. Zaprisa es el equipo más grande del fútbol centroamericano. Zaprisa tiene 38 títulos nacionales y aventaja la Liga Deportiva La Jolense en casi 35 clásicos en toda la historia. Pero ni tan siquiera esa comparación es válida. Porque resulta que en el balance de Costa Rica y Panamá, Costa Rica dobla en victorias a Panamá en la historia. Vea muchachos, le voy a decir algo. Costa Rica y Panamá juegan desde 1938, cuando la primera vez Costa Rica le ganó 11 a 0 a la selección de Panamá. Panamá, futbolísticamente hablando, comenzó a crecer por ahí de la década del cierre de los ochentas y de los noventas. Cuando con grandes jugadores, innegables, grandes futbolistas del fútbol panameño, aparecieron a nivel internacional. De una calidad enorme, que aquí goza de nuestra admiración. Como Jorge, Julio y Armando Derivaldés, como Romel Fernández, como Percival Pígot, como Alfredo Collatos, como Víctor René Mendieta. Grandes jugadores del fútbol panameño de esa época. Que realmente marcaron una muy bonita historia a nivel internacional. Y quisieron que los partidos entre Panamá y Costa Rica fuesen bastante entretenidos. Siempre con victoria de Costa Rica. La Centroamérica ha ido a 12 mundiales de fútbol. 12. 6 de Costa Rica, 3 de Honduras. O sea, son 9 mundiales en los que han ido Centroamérica a los mundiales con Costa Rica y Honduras. 2 de El Salvador y 1 de ustedes. Ese es un irrespeto. Yo deseo de verdad, hoy, sobre todo hoy, de verdad hoy, por sobre todas las cosas hoy, que Costa Rica le gane a Panamá. O sea, hoy, hoy. Porque hoy es un día para volver a golpear la mesa, para volver a marcar diferencia, para volver a hacer sentir al fútbol de Costa Rica. Acomodar las cosas. Acomodar las cosas, exactamente. Yo sí, yo hoy sí me lo tomo personal. Hoy, hoy, pero es que vamos a ver, yo sé por qué hay, porque ustedes compañeros tienen una situación mediática de bullying con Panamá o con otros medios. Roló, yo sí. No, ahí, 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 ahí. Hay personajes. Hay personajes que últimamente les han puesto. Sí, sí, pero molesta, molesta, molesta. A mí lo que más me preocupa, no extrafutbolístico, Rolando, a mí me vale lo que diga la prensa de Panamá. Pero me vale, es más, ni veo prensa de Panamá. A mí lo que me preocupa es que ya Panamá, futbolísticamente, se acostumbró a ganar. ¿Pero eso en toque? Y eso no hay que permitirlo. No, no, por supuesto. Deberían decirle, vamos a jugar contra Panamá, no vamos a jugar contra Brasil. El partido de hoy, a mí me duele admitir que hoy Panamá es favorito. Yo nunca llegué a pensar en la vida que un país que lo que jugaba era béisbol, en algún momento llegara a ser favorito por encima de Costa Rica. Me duele aceptarlo. Panamá quedó fuera. Y con golpes, fuerzas. Panamá queda fuera del Mundial después de ser el gran favorito para ir a la Copa del Mundial. Porque Panamá se vino como un piano. Porque Panamá tenía que ganar un partido nada más en sus últimos compromisos y no lo ganó. Y entonces los hubiese dejado a nosotros fuera del Mundial. Bien por nosotros. Que otra vez el fútbol panameño, la mente, las emociones, la prensa panameña que les hace un tremendo daño y que sigan haciéndole el daño a la prensa panameña, los tira para arriba y entonces quedan fuera de esa forma. Es que ellos se pusieron un traje y están como si fueran realmente los mejores de CONCACAF o los mejores del área. Te les falta muchísimo. Este, y eso sería tan irrespetuoso como que yo diga aquí que el clásico centroamericano de béisbol es Panamá contra Costa Rica. Una cosa así. Porque Panamá. O Costa Rica-Nicaragua. O Costa Rica-Nicaragua, exactamente. Yo recuerdo, por supuesto, Panamá se respeta, pero no puedes pasarte la historia del fútbol. Exactamente, es que no puedes brincar. No te puedes brincar y respetar la historia del fútbol. Hoy día viven un momento dulce, pero es hoy. El fútbol no es de hace 10 años para acá. El fútbol no es de hace unos años para acá. El fútbol es de historia, de historia. Y nada más para finalizar. Recuerden que ustedes, al único mundial que fueron, fue por un gol. ¿Quién defiende a Suárez? Eso sí, la defensa más segura es el pan blanco bimbo. Con active defense único. Con hierro y zinc, que no hay tiempo para más. Término. Finalizado. ¡Ganó! ¡Panamá! ¡Panamá! Marcador final de pinturas blanco. Cuando se agota el tiempo, digo business. ¡Panamá! Dos goles al Casalser. Servirme la dos, David. ¡Atención, señoras y señores! Costa Rica arranca mal. Su peregrinar en la Copa Oro. ¡El dato es claro! A la velocidad de tus sueños, con el internet más rápido de Costa Rica. Vamos a la cancha. El Dry Pink Stadium. Yo creo que no tenemos nada que sorprendernos. Primero, o sea, no nos podemos sorprender porque venimos diciendo que Panamá es superior a nosotros. Yo lo que sí les digo es que no pensé que fuera tan superior. O sea, me explico, Leo. Yo creo que estamos claros que sabíamos que Panamá venía mejor preparado que nosotros y que nosotros venimos con un rendimiento bastante, pero bastante deficiente. Sin ideas, sin equilibrio, sin posesión de la pelota, sin recuperar, sin opción ofensiva. Todo eso lo sabíamos. Pero hoy Panamá nos puso todavía más claro en el nivel en el que estamos. Muy por debajo de ellos. Muy bien, Panamá. Y hay que felicitarlos. Y nosotros, nosotros pendientes ahora de que el equipo se pueda levantar después de esto, que no refleja lo que pasó. Porque si somos honestos, el rendimiento de Panamá fue superior y pudo haber ganado. Incluso tenía para ganar por más goles, pero no lo hizo. La preocupación que nos queda, estamos aquí ya en zona de entrevistas flash, donde nos van a permitir posiblemente conversar con unos jugadores rápidos, luego conferencia y luego la zona mixta. Lo que sí está claro es que hace rato yo no veía una selección tan disminuida, tan disminuida, tan sin corazón, tan sin nivel como esta. ¿No qué? Ya, que estaban preguntando acá. Yo, hace rato no veíamos una selección, Leo, oyentes de Colombia, tan deficiente. O sea, con tan pocos, con tan pocos elementos como para echar mano, de verdad. ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué preocupación más grande queda? ¿Y qué lección hoy, una vez más, nos da Panamá de una cosa que hay que decirlo en este momento? Y uno lo dice con tranquilidad, con calma, porque es algo que uno viene pensando. ¿Qué lejos estamos del próximo Mundial, Leo? O sea, la Copa Oro es un tema que hay que solventar, pero la preocupación más grande es que hoy nos ponen en el lugar y nos demuestran los lejos que estamos del próximo Mundial, por lo menos de momento. Yo creo que ya vendrán aquí, en cualquier momento, los jugadores de la selección de Costa Rica y esperamos también de la selección de Panamá. Vamos a ver por dónde. ¿Es por aquí o por allá? ¿Aquí? ¿Es aquí? Bueno, estamos esperando ya, claro, están acercando la zona. Yo creo que ya vendrán, Leito y oyentes de Colombia, ya vendrán los jugadores, las declaraciones de los integrantes, creo que ambos equipos, que traen aquí a los jugadores de ambos equipos, tanto de Panamá como de Costa Rica. De momento, Leo, tu reflexión también así, rápida, a pesar del dolor, de la pena, de lo que hemos pasado hoy frente a una Panamá muy superior y perder este primer partido, yo creo que hay que decirlo, que era previsible, que sabíamos que esto podía pasar, pero de verdad que hoy la diferencia, Leo, fue muy significativa a favor de la selección de Panamá sobre nosotros. Bueno, y aquí con Anthony, Anthony, el reflejo de lo que vimos en los dos partidos amistosos antes de encarar el primer partido de la Copa Oro. Y también si echamos un poquito en caseta atrás, ya veníamos dando síntomas de que el equipo, que la selección no estaba jugando bien, cuando Panamá también nos saca de la Final Four. Así que yo no me sorprendo tanto por lo que pasó hoy, era predecible. ¡Suscríbete al canal!